Hace unos días pedí la oración por el conflicto que hay entre República Dominicana y Haití. Es una situación muy difícil. Somos humanos y de verdad que Haití necesita agua. Ellos tienen muchísimos canales de agua. Pero, señores, viendo la situación y la sequía que hay en Haití, ellos necesitan agua para poder hacer, para poder sembrar y poder producir. Porque es una tierra muy árida, pero ellos han violentado un acuerdo que internacional, ellos violentaron eso. Personas, grupos rebeldes son los que están haciendo este canal. Hay mucha gente hablando cosas que ellos desconocen. Y defendiendo algo que es indefendible porque ellos han violentado, han quebrantado un acuerdo internacional. El río masacre, el río o la división que divide a República Dominicana con Haití. Yo creo que si ellos piden pacíficamente que quieren hacer un canal porque quieren sembrar o quieren llevar agua a los lugares donde hay bastante sequía. Yo no creo que República Dominicana le va a mendigar el agua a Haití. Yo no creo, pero hay un acuerdo internacional ahí, hay un escrito que no se puede quebrantar, no se puede. Señores, y esta gente rebelde están dispuestas a pelear, a hacer lo que sea. Y pedí la oración para que Dios tenga misericordia de ambas naciones porque hay un grupo ahí que está provocando a que República Dominicana y Haití se enfrenten y hagan guerra entre ambas naciones, nosotros tenemos que promover la paz. Iglesia, es tiempo de orar y prepararse porque la situación está muy difícil. Nos apena la situación por la que está pasando Haití. Todos estamos apenados, apenados porque ellos son nuestros hermanos, pero también tenemos que entender que toda rebeldía y toda desobediencia tiene su consecuencia. República Dominicana, el gobierno nunca le va a mendigar agua a una nación, si pacíficamente le piden, si la necesita, cómo no le van a ayudar. Pero lo que ellos están haciendo y de la manera como ellos lo están haciendo y la provocación que ellos están haciendo, eso no es bueno. Porque se están filtrando mucho audio, se está hablando mucho, hay muchos videos subidos en las redes sociales de cómo ellos están provocando a la República Dominicana para que se arme una guerra y cómo también personas dominicanas, traicioneros a la patria, también están provocando un conflicto mayor entre República Dominicana y Haití. Hay algo aquí, hay algo aquí, hay algo aquí, y más allá, más allá de la construcción de un canal, hay algo muy profundo aquí, aquí se mueve algo político. No es tanto que se desvíe el río Masacre, eso no es tanto eso, señores, aquí hay algo profundo, hay algo que el gobierno de la República Dominicana debe de comenzar a investigar porque hay personas traicionando la patria, República Dominicana, y quizás son de su mismo gobierno, presidente Abinadel. Que están traicionando la patria, hay que investigar, pueblo de Dios, vamos a orar para que todo salga a la luz. Es una situación difícil, que hay la guerra entre República Dominicana y Haití, y que esto, mire, esto es tremendo, son muchos niños que van a pasar trabajo, van a sufrir las consecuencias, tanto de República Dominicana como de Haití, porque los haitianos no tienen la mano cruzada. No, ellos no son un país débil. Ellos están armados también, pero nunca se pueden comparar a la República Dominicana, porque sean mejores los dominicanos, no. Los dominicanos no son mejores que los haitianos, no. Pero ellos ahora mismo tienen una necesidad, y yo creo que si se hace un acuerdo, es mucho mejor. Hay que orar. Oremos todo por Haití y por República Dominicana, para que cese este conflicto, para que Dios tome el control y el dominio. Oremos todo por Haití y Dios liberte a esta nación. El problema no es el río masacre. Hay algo más profundo, y hay que orar para que Dios traiga la luz, lo que está oculto. Oremos, pueblo del Señor, de República Dominicana, de Haití y de otras naciones que van a ver este video, oremos. Porque si las cosas siguen como van, vamos a ver por todos los medios y por las redes sociales, guerra entre República Dominicana y Haití. Porque este grupo de rebelde, que están haciendo el canal, no quieren ceder, y están dispuestos a lo que sea. Y República Dominicana no le va a permitir que ellos hagan lo que quieran. Es una situación muy difícil. Por lo que nosotros como pueblo de Dios, lo que nos queda es orar. Todo aquel que es siervo de Dios, sierva de Dios en Haití, ore al Señor. En República Dominicana también. Nosotros lo vamos a hacer aquí también en Boston, Massachusetts. Porque de verdad se necesita orar para que Dios tenga misericordia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a promover la paz, no el odio, no el racismo. Vamos a promover la paz. Ellos son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Y si necesitan de nosotros, tenemos que tenderle la mano. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.